Hablemos de nuestros santos. Santa Isabel de Portugal, 4 de julio. Nació el 4 de enero de 1270 en Zaragoza, España. Era hija del rey tercero de Aragón y Constanza II de Sicilia. Le pusieron Isabel en honor de su tía abuela Santa Isabel de Hungría. Desde muy niña tenía una notable inclinación hacia la piedad. Para agradar a Dios, se unía a su oración a la mortificación y se esforzaba por evitar todo aquello que la pudiera inclinar hacia el pecado. A los 15 años, sus padres la casaron con el rey de Portugal, Dionisio. Este hombre admiraba sus cualidades, pero él tenía un genio violento y era infiel en su matrimonio. Llevaba una vida escandalosa, lo cual era causa de sufrimientos para la joven reina quien soportaba todo con bondad y paciencia. El rey le daba a Isabel plena libertad para dedicarse a la piedad y a obras de caridad. Ella se levantaba de madrugada, leía salmos de la Biblia, asistía a la santa misa, se dedicaba a dirigir las labores del personal del palacio. En sus horas libres se reunía con otras damas a coser y bordar vestidos para los pobres. Hizo construir albergues para indigentes, forasteros y peregrinos. En la capital fundó un hospital para pobres, un colegio gratuito para niñas, una casa para mujeres arrepentidas de la mala vida y un hospicio para niños abandonados. Visitaba enfermos, conseguía médicos para los que no tenían con qué pagar la consulta. Hacía construir conventos para religiosos. A las muchachas muy pobres les costeaba lo necesario para que pudieran entrar al convento si así lo deseaban. Tenía guardada una linda corona de oro y unos adornos muy bellos y un hermoso vestido de bodas que prestaba a las muchachas más pobres para que pudieran lucir hermosas el día de su matrimonio. Su marido el rey Dionisio era un buen gobernante pero vicioso y escandaloso. Ella rezaba por él, ofrecía sacrificios por su conversión y se esforzaba por convencerlo con palabras bondadosas para que cambiara su conducta. Tuvo dos hijos, Alfonso, que será rey de Portugal, sucesor de su padre, y Constanza, futura reina de Castilla. Pero Alfonso dio muestras desde muy joven de poseer un carácter violento y rebelde, y en parte esta rebeldía se debía a las preferencias que su padre demostraba por sus hijos naturales. En dos ocasiones Alfonso promovió la guerra civil en su país y la declaró contra su propio padre. Isabel trabajó hasta lo increíble con su bondad, su amabilidad y su extraordinaria capacidad de sacrificio hasta que obtuvo que el hijo y el papá hicieran las paces. Algunas veces cuando los ejércitos de su esposo y de su hijo se preparaban para el combate, ella se vestía de campesina y atravesaba los campos. Iba hacia donde estaban los soldados y de rodillas ante el esposo o el hijo, les hacía jurarse perdón y obtenía la paz. Al morir su esposo, Isabel se dedicó el resto de su vida a socorrer pobres, a auxiliar enfermos, ayudar religiosos, rezar y meditar. Un día supo que entre su hijo Alfonso, rey de Portugal, y su nieto, el rey de Castilla, había estallado la guerra. A pesar de su avanzada edad, emprendió el viaje para lograr la paz entre los dos. Este viaje fue mortal para ella. Al sentir que llegaba la hora de partir a la casa del padre, pidió ser llevada al convento de las hermanas Clarizas e, invocando a la Virgen María, murió santamente el 4 de julio del año 1336. Hablemos de nuestros santos. Santa Isabel de Portugal. de los santos. Santa Isabel de Portugal. Hablemos de América. Hablemos de los santos. Santa Isabel de Portugal. España doscientos. Santa Isabel de Portugal. Hablemos de los santos. Santa Isabel de Portugal. Ausibilidad de todas las penas.